Soy Esther Holgado Martín, jefa de servicio de Oncología Médica del Hospital La Luz en Madrid. Mi trabajo en el servicio de Oncología Médica como responsable consiste en que todo funcione y en que fundamentalmente el paciente esté bien atendido, esté bien cuidado y esté feliz a pesar de tener que pasar por un servicio como es el de Oncología Médica. Se les administran los tratamientos más novedosos que hay en el momento actual de quimioterapia, de inmunoterapia, de hormonoterapia, tratamientos moleculares. Intentamos que en el hospital de día los pacientes que reciben su tratamiento oncológico estén lo suficientemente organizado para que no tengan que esperar, estén seguros, reciban el mejor tratamiento posible y acompañar a los pacientes no sólo científicamente hablando de nosotros sabemos qué tratamientos administrarles y demás, eso entre comillas es la parte fácil. Pero acompañarles en sus miedos, en sus preocupaciones, no sólo a ellos sino también a la familia, en hacer que su vida sea mejor, que su vida sea más feliz, que esto no lo vean como que entren en el hospital de día y no tengan ganas de salir corriendo. Hacerles dentro de lo duro, que es esta enfermedad, la vida más amable, eso yo creo que es lo que no tiene precio y eso es lo que yo creo que aporta a mis pacientes y es algo que probablemente haciendo otra cosa no podríamos vivir. Por suerte, Quirón Salud es un grupo muy serio, es un grupo que realmente le preocupan los pacientes, que realmente le preocupan que las cosas funcionen, lo que significa que las pruebas se hagan de una manera rápida, que al paciente se le diagnostique rápido, se le ofrezca un tratamiento, unas opciones de tratamiento tomadas en un grupo de especialistas como son los comités multidisciplinarios que tenemos en este hospital. Tener el recurso de que si a un paciente necesitas que le vea un especialista ya, este especialista te lo va a ver. Si necesitas un TAC, se hace si no el mismo día, el día siguiente. Lo que más valoro de trabajar en Quirón Salud es principalmente el equipo sanitario, no solo el equipo médico de las distintas especialidades, es una maravilla trabajar con ellos. El equipo de enfermería, el equipo administrativo, el personal de mantenimiento, que todas estas personas hacen que nuestra vida sea mucho más sencilla y nos permiten tener más tiempo para atender al paciente. Es un equipo que lucha en la misma dirección y es que el paciente se sienta bien. ¡Gracias! ¡Gracias!